Pero qué error sería dejar a Cristo fuera de los proverbios, tratar de vivir la sabiduría de los proverbios como si sólo fueran buenos consejos para que usted tenga una vida mejor. Hasta un inconverso podría agarrar el libro de los proverbios y decir, bueno, ahí hay buenos consejos de parte de Salomón para tener una mejor vida, apartarse de lo malo, tratar de hacerlo bueno. Pero estaríamos perdiéndonos del tesoro más grande que Jesús es la sabiduría encarnada. Mire, el proverbio fue escrito por Salomón, el rey de paz. Salomón quiere decir rey de paz y Jesús es el verdadero rey de paz. Cristo es el centro de los proverbios. En los próximos días vamos a estar viendo a Jesús en cada uno de los proverbios. ¿Cómo aparece Jesús en proverbios? Él aparece como la sabiduría encarnada. Mire, por favor, Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No se puede ser sabio sin temer a Jehová. ¿Sabe cómo se traduce esa frase temer a Jehová? En el Nuevo Testamento se traduce como adorar a Jesucristo. El temor a Jehová no se trata de un temor que nos aleja, de una fobia, de un terror. No, aquí se trata de un respeto, de una reverencia. La mejor palabra escogida por el mismo Jesucristo es la palabra adoración. Así que mire, el principio de la sabiduría es adorar a Jesucristo. Quiere ver a dónde aparece Jesucristo en Proverbios 1, invitándonos a que nos convirtamos a él. Mire, por favor, Proverbios 1.20 dice, la sabiduría clama en las calles. Este es el Señor Jesús, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dígame si no, en todas partes hoy en día se predican las buenas noticias de Jesús. Y mire la invitación de Jesús a que nos convirtamos. Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Oiga esta invitación, volveos a mi reprensión. Eso significa, venga con arrepentimiento, venga a Jesús. He aquí, oiga, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Mire, qué preciosa promesa. Si venimos a Jesús, Él nos va a dar al Espíritu Santo, y Él nos va a iluminar para que comprendamos la palabra de Dios. Lea de nuevo el 23, esa promesa es para usted. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Ahora, qué pasa con aquellos que rechazan a Cristo, que no tienen verdadera sabiduría. No pueden esperar que les vaya bien en la vida. Mire todo lo que dice del 24 en adelante, es los que rechazan a Cristo. Por cuanto llamé, no quisisteis oír. Extendí mi mano, dice Jesús, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. Y ahí comienza a decir todas las desgracias que le va a pasar al incrédulo. Mire, tenemos que tener misericordia del inconverso hablándole de Jesús, clamando en las calles, en las plazas, invitándolos a nuestros lugares de reunión, hable de Jesús todos los días. Y si usted nunca lo ha recibido, hoy el Señor a través de este video te está invitando a que dejes la simpleza, a que dejes la ignorancia, y que le entregues tu vida a Jesús. Él es la sabiduría de los proverbios. Solo en Jesús se puede vivir en paz. Mire que terrible la situación del inconverso, versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana, no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, rechazaron a Cristo. No hicieron caso de aquella invitación que el Señor les hace. Ahora, mire que preciosa esta promesa para los creyentes. Recíbala en el nombre de Jesús, dice el 33. Proverbios 1, 33. Es más, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Apropiese de esa promesa para usted y su familia hoy. Simplemente porque usted ha oído el mensaje de salvación, ha recibido con fe el mensaje de Cristo Jesús. Ese mensaje que te dice que a pesar de tus imperfecciones, el Señor te amó tanto que dio su vida por ti en una cruz. Resucitó al tercer día y hoy es poderoso para salvar y para dar sabiduría. Oiga bien, el Espíritu Santo de Dios es el que nos imparte la sabiduría de Cristo. Esta promesa de nuevo es para usted, versículo 33. El que me oyere, habitará confiadamente. No vas a tener temor ni inseguridad. Vivirá tranquilo. Vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Buenas relaciones con tu prójimo, sin temor del mal. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que lo adoran y los defiende. Cristo Jesús es tu sabiduría. Miren los primeros versículos, son para el creyente. Dice Proverbios 1-2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad. Miren, el Espíritu Santo te va a dar sagacidad, sabiduría, inteligencia, discernimiento y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Dice el Señor que te va a hacer cada día más sabio por medio de su palabra. Y el entendido adquirirá consejo. Último versículo, el versículo 6, es para ti que has puesto tu confianza en Jesús. Para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Vas a comprender la Biblia. Vas a poderla predicar. Vas a poder traer a otros a la salvación que solo hay en Jesús. Y vas a poder ser un hacedor de la palabra de Dios. El Señor te va a guiar con su Espíritu Santo. Te va a dar el poder para andar en camino de rectitud, en camino de santidad. Nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jesús es la sabiduría de los proverbios. Entrégale hoy mismo tu vida al Señor.